Las carreteras son esenciales para la vida cotidiana de las personas. La diversidad en el sector del transporte por carretera y en PR es importante para garantizar que las carreteras que diseñamos y construimos funcionen para todos los usuarios. Aunque las mujeres representan el 50% de los usuarios de la carretera, están infrarrepresentadas en la mano de obra del sector del transporte por carretera. La desigualdad de género en el sector vial contribuye a la falta de diversidad de género e inclusión en PIARC. Las plantillas diversas producen resultados empresariales más sólidos y comprenden y anticipan mejor las necesidades de los clientes. Sin embargo, las mujeres que trabajan en ámbitos en los que predominan los hombres suelen sufrir prejuicios y discriminación por razón de género. Entonces, ¿qué entendemos por sesgo de género? El sesgo de género es el favoritismo o prejuicio hacia un género en particular. Los prejuicios de género se manifiestan cuando en nuestro entorno laboral se da más importancia a las voces e ideas de los hombres que a las de las mujeres. Esto puede dar lugar a un sesgo tanto consciente como inconsciente, en las decisiones que tomamos, el trabajo que hacemos y las formas en que interactuamos. Cuando esto ocurre, PIARC pasa por alto las contribuciones de las mujeres. Esto puede alimentar una cultura de exclusión e invisibilidad. También puede llevar a que no se atiendan las necesidades de las mujeres. Los prejuicios sexistas están relacionados con las normas de género. Las normas de género describen cómo se espera que actuemos y nos comportemos debido a nuestro género. Pueden ser restrictivas tanto para las mujeres como para los hombres. Configuran actitudes y percepciones sobre los lugares de trabajo, incluidas las administraciones de transporte. El transporte por carretera es un sector dominado por los hombres y lo vemos reflejado en la escasa representación de las mujeres en los órganos de decisión de PIARC. También se refleja en la tendencia a dar preferencia a los puntos de vista masculinos dentro de PIARC y de los organismos miembros. Pero ahora PIARC está cambiando el rumbo y remodelando su cultura, sus prácticas y sus políticas. Estamos incorporando la inclusión de la perspectiva de género y la diversidad como valor fundamental. Liderar el cambio es difícil, pero a través de la formación y la educación, PIARC apoya y anima a todos sus miembros a promover la inclusión de género en nuestra organización y en el trabajo que realizamos. Usted puede ayudar a PIARC a liderar el cambio para crear una cultura y un sistema de carreteras más integradores en los que se acojan todas las voces.